¿Qué es parte de tu vida? Dijo que tenía novedades, Flor de la B, Flor de la B. Val Bailando fue convocada para el Bailando. Me dijo Pablo que sí estaban hablando, habían seguido hablando con él. Lo que pasa es que yo como me quedé en Mar del Plata, haciendo función, y ayer cuando llegué a mi casa después del programa todo me dijo, me dijo, si yo no te había dicho que estuve hablando con el chato. Estamos negociando para el Bailar. Estaba negociando, sí. ¿Para bailar o para ser presidenta del bar? No, no, para bailar. Yo dije a él que yo me nombré. El bar no, el bar no. No, yo sí voy a la pista. A la pista, a la pista. Pero sí lo que pasa es que no estoy muy oxidada ya. ¿Qué vas a estar oxidada? Y aparte, ¿con quién bailaría? Tú estés bailando todo el verano con Gabo. Te buscamos, te buscamos, un bailarín. ¿Con quién te gustaría? No, no. Pero a Gabo soy un piano de cola para Gabo. Gabo quiere ser, quiere fuerza. Claro, él baila es pleno y yo quería ser. Ya está firmada. ¿Toda siempre sentenciada? Está firmada. Gabo quiere ser figura. Florencia Torrente, la hija de Araceli González. Está firmada Leticia Brediche, que va a ser parte del verano 2019. ¡Eso va a ser! Me encanta, me encanta. Preparanse para haber dicho un despelote y bueno, y seguirán llegando figuras. Flor está ahí analizando. Gracias.